¿Cómo están amigos? En el día de hoy vamos a ver pequeños detalles para darle mantenimiento a su casa sin romper el bolsillo, pero son muy importantes para que usted pueda tener una casa linda, usted se sienta bien con su casa y en el momento que haya que dar la casa en alquiler o ponerla en venta, esos pequeños detalles siempre ayudan a la persona a decidirse por su casa, porque su casa se ve bonita, se ve diferente se ve elegante, entonces el día de hoy es algo sencillo las lámparas clásicas que se utilizan para alumbrar y decorar en las noches las columnas de las casas, así como pueden ver esta que tenemos aquí cuando se comienzan a desteñir por el sol, por el agua hay que ponerlas bonitas nuevamente, y es muy fácil muy económico, aquí las tengo, se desmontaron se pintaron con un spray negro mate que compré, usted puede adquirir esto en cualquier lugar, de 3 a 5 dólares, 7 dólares máximo y usted puede renovar sus lámparas perfectamente lo más importante es cubrir la parte donde va el vidrio o el plástico porque aquí va el foco y esto es lo que alumbra hacia abajo de igual manera, el otro lado si lo pueden ver, está cubierto así que con un pequeño, una pequeña inversión de 5 dólares, usted comienza a darle el toque necesario a su casa para que se vea bonita, elegante, sea fácil de alquilar, fácil de vender cuando vengan las personas a hacer avalúo, no haya ningún tipo de problema a que le vayan a quitarle precio a su casa así que bueno, ahora más tarde vamos a ver cómo quedan puestas y cómo se ven de noche y bueno, ya estamos aquí viendo el acabado de las lámparas para que tengan una idea ya la parte final instaladas, pintadas y el nuevo look que les da las casas nos vemos en el siguiente tip ¡Gracias! ¡Gracias!